Nosotros trabajamos tanto en posgrado como en internacionalización de la educación superior, así que vamos a estar potenciando las dos áreas, especialmente lo que es internacionalización, tanto en grado como en posgrado. Vamos a activar proyectos que ya vienen en marcha y vamos a generar nuevos proyectos. ¿Cuáles podrían ser esos nuevos proyectos a nivel general? Algo que está ya en esta semana, estamos iniciando, es el proyecto Erasmus, que es con la Comunidad Europea y que en un primer momento se trata de movilidad, pero que tiene mucho futuro en todo lo que sea espacios COIL, que es enseñanza e internacionalización del grado, y también en la generación de carreras interinstitucionales, como podrían ser maestrías, doctorados.